Pese a contar con delanteros de nivel como Fabricio Ronchetti, Randall Brenes, Álvaro Sánchez o Alejandro Aguilar, en el Cartaginés el gol llega por sus defensas. El técnico dice que de momento no importa de dónde venga el gol, lo importante es que llegue. Los jugadores sienten que en el momento que despierten sus goleadores, la historia será diferente. Jameson Scott es el goleador blanqueazul en el arranque del torneo. Álvaro Sánchez y Mauricio Castillo son los únicos futbolistas de vocación ofensiva que anotaron desde el arranque del campeonato.